Qué partido muchachos. Igual medio truce esa pelota, ¿no? Es la de... La playera. No, pero pará, se olvidaron a un florero, boludo, ahí en la cancha. ¿Qué onda? No, es la copa. A ver si uno la toca. No. Para mí tendría que haber un tipo con un francotirador, el que la toca le arranca dos dedos. Hay muchos argentinos, ¿no? Vanega, Ocampo, Lautaro Martínez, Odín, una provincia de lo mismo, ¿viste? Yo tengo la teoría que acá está diciendo, bueno, a ver quién la quiere a la copa. No lo quiere nadie, no lo quiere nadie. Hácelo a él. No, bueno. Si era papel o tijera, eligieron todos piedras, bueno, empataron. Así que va de nuevo. Marquitos Red, agarraron, mape. Mirá el penal que hiciste. Ahí están definiendo a ver quién lo sacrifica, boludo. Tienen que sacrificar ahí dos minutos en un final en la copa. Y para estos gallegos te meten un torero. Mirá. Te cuelga, ahí lo mochilea. Tierra. Tres penales. Che, Diego Carlos. ¿Será algo de Fernando esto o no? Puede ser, ¿eh? Tiene un airecito. Por cómo defiende, va a quedar. Los zurdos. Ya sabemos lo que hacen, ¿no? Vuelta en medio. Los zurdos. Sí, vota en medio. Las cruzan, papá. Los zurdos las cruzan. Claro. Posta. Estaba todo chivado, Juan. Estaba todo chivado. Tres penales que no más. Andá a ducharte, hijo de puta. Ah, mirá, mirá la gente. Mirá la gente. Se coló en el techo, está. Y nosotros como uno, boludo, que no podemos ir a la cancha, ahí se meten en el techo en Alemania. Sí. Ah, ven medio malumesto, ¿no? Ahí le hice. Le tengo que poner un bufo en el bocho para pararlo. Ah, bueno. La cajarita. No te pueden anticipar así. ¿Quién fue? El 19. No te pueden anticipar así. Sí. No, pero alguien se comió la marca, Mael. El gol que te dice, León es el que se comió la pata y el pecho de él. Sí. ¿Es ese de León o es...? Es ese o el que queda de Barcelona, no sé todavía. Es santiagueño o uruguayo, boli. Uruguayo, porque... Fue dormir una siesta ahí que te hace dudar. Mirá, boludo, como lo anticipo. Yo juego acá. El rol de Lukaku ese de la barba acá, el día me pasó también. Se te queda así en pila la vaquinita y te falta... Es un bajón. No, encima te estaban en la burbuja, o sea que no pueden salir a pedir nada. Claro, sin batería, acá. Claro. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Penalazo era el mismo de hoy. Tenía amarilla el tipo ese. Siga siendo penales. Siga haciendo penales. ¿Otra vez? Le digo que... Veá. Dice que no. Me voy, me voy. No. Nada, no quiere ni verlo en el bar. Claro. Uy, qué chivote. Sí. Saracatunga le dice. Los últimos tres invitados bajaron mal del bus. Le dijeron ahí. ¿Viste? No. Lo molestó. Increíble. Lo molestó por el quincho ridículo ese que se puso después de diez años. Es que usted no puede tener eso en la cabeza. Amarilla. A la mierda. Vuelva. ¿Qué está tomando? ¿Dioxio de cloro? La tiene gasto ley. No lo renovamos bien. Mirá. ¿Ese no es el... El que... 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 ¿Quién fue campo? No. Jonathan. De nuevo. Y que es buen cabecedor. Dos piezas de cabeza. ¿Qué hacen? Al Inter. Al Nerazurro. Puedes pensar que el Sevilla lo dirigió Bilardo. Ojo. Se nota la mano. Se queda todavía. Se quedó todavía. Porque el piste. Por ahí es Lopetegui. Dice que es Lopetegui. Pero hace así. El segundo tipo y se saca la careta y... Más te confirma la teoría que doble cabezazo en el área es gol. Dos cabezazos de goles. ¿Estás chequeando? No, no. Pero creo que es la misma jugada. Ya está. ¿Para qué se sientan... Se sientan un metro ahí en la tribuna? Si hacen gol y se ponen a cubiar, boludo. Uno arriba del otro. ¿Qué es lo que jodé? Bueno, buen partido, eh. Buen partido, sí. No sé qué pasará la balanante, pero... ¡Uhhh! 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 ¡Godín! Che, Godín es eterno. Creo que jugó un Wander en la década del 70. ¡Es igual! Antes que Abreu. Lo podríamos dejar de nueve directamente, ¿no? Porque en defensa hace agua y... Y arriba la media. Pero está paradito ahí. Pero buen tacle deslizante, eh. ¿Venga quién? Esa... Cuando jugaba, viste, con un poquito de agua. Esa fue la enseñanza que dejó Grupo 10. ¿Habrá un jugado junto? Calculo que sí, ¿no? No sé si coincidieron, pero... Y se deslizó como... Deslizaba la Ferrari, ¿no? Cuando iba por la calle este, que sí o sí, la tiraba contra un guarray. Bueno, segundo tiempo, eh. Conte ni fue al vestuario, Conte, eh. No, es que no puede ir al vestuario porque hay ventilador. Si hay ventilador, se le empieza a volar el fincho. Tiene que estar en lugares abiertos. Che, qué lindo para Lautaro, ¿no? Si lo mete en el segundo tiempo, puede andar. Uh, el velociraptor. Se va. Agarralo. Ahí está. Uh, 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 uh. Si está viendo Messi, se corta las pelotas. Hay un arquero que tapa una bocha, ¿no? Hay que estar en una otra. Se le pasan todas. Ah, es Diego Carlos, otra vez. Es el mismo, sí. Olvidate, es Fernando Carlos. No, Campo dijo que no jugó más. Con Roberto Carlos no jugó más. No. Se mata a los médicos en tres segundos, ya tiene el parque ahí, como si hubiese hecho una resonancia magnética ahí en medio de la cancha. No hay ni carrito, nada. Está todo el sistema de salud ahí, colapsó fuerte. Uh. Es un tatuaje. No. Es Diego Carlos. Es Diego Carlos. Es Diego Carlos, a ver si por ahí están... Andá mejor la patadura. Lo están disfrazando de momia por si lo tienen que sacar de la cancha si hace otro penal. Che, ¿me acompañan? ¿Qué pasó? Ah, sí encontramos a Lautaro, así, porque está buscando a Lautaro en la cancha. Uh. Uh. No. Qué jolás. No, Diego Carlos, me muero. No. Con la yesada le dio. ¿Le pidió de chilena o bien mal? De chilena. Hizo la de 20, pero en versión Copa UEFA, ¿no? Medio berretón ahí. ¿Se pone los dedos o quiere vomitar? No, 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 no. No, 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 no. Es un pedazo de empanada en lo diente. ¡Ah, me parece un minito dental! Es ahí le dice el conte, ¿eh? Se puso los dedos. Ah, tenía tres tipos afuera el intro, por eso. Claro. Ahí está. Viste que contaba el referee, decía uno, dos, tres, ahí está. Estaban algo hecho contra once. ¿Cómo le dicen a Lautaro? El toro. Y los españoles los dominan de hace años, ¿eh? Las plazas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me salió. Te puedo creer. Mirá. Che, va a salir campeón Sevilla, papá. Increíble. Salen campeones siempre. Ahí están buscando la bola. Ahí están. Cuidado. Te dije. Se corrió la bola. Que se saque los pendejos esos de la barba. Por favor. No le anduvo la maquinita y pierde la copa. Qué viernes de mierda tuvo. Ahí está. Ganó. Ahí está. Campeón. Qué bien. Corrieron más que durante el partido. Mirá que ojo. Bilardo tiene como 80 años. No lo tienen. Se va a desarmar todo. La cadera, viejo. Estando Bilardo, viste. Yo no tomaría la botellita, ¿no? Juancito. Mirá, ya lo va a saludar. Ahora que piensa. Oh, listo. Pum. Caen los tres a la mierda, ¿no? Es que el Torei le está diciendo. Tome. 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 Hasta el fondo. Tome. Aplauden al referee. La impunidad que hay en Europa. Ah, sí. La levanta. Ojo que la puede levantar el referee la Copa por ahí, ¿eh? Si hasta le dan medalla. Uh, no. A este no le van a poner la medalla, ¿no? Le llega a tocar el pelo, se le cae el quinchas en un quilombo ahí. Uy, ¿qué más pasó? Uf. Uy, no. Uy, ¿cómo vas a empezar la medalla? Uy, va otro. Uy, listo. Dos bajos. Positivo. 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 Último. Vamos contando las bajas. Tres bajas. No, vos no, no. Zafá, zafá. Uy, listo. No. Olvidate, ¿eh? No.